Vale, pues hemos empezado. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, dependiendo de cuándo veáis este vídeo. Vamos a proceder hoy a hacer un taller de entorno a alrededor de unos 20 minutos, que sería el contenido de la primera clase teórica, correspondiente a enfocar las prep times, a cómo hay que hacer una buena prep time, qué se busca hacer en una prep time, y cuáles deben ser vuestros objetivos a la hora de plantear una prep time. La forma en la que vamos a organizar este taller es, en primer lugar, explicar para qué sirve una prep time, o qué es esto del prep time. El prep time son esos 15 minutos que dan nada más sale la moción, para que los equipos se reúnan, preparen el contenido argumental que van a presentar en el debate, planteen su estrategia, y decidan y entonces definan cuáles van a ser las líneas generales o los términos en los que se va a mover el debate en el que participen. ¿Qué es lo que queremos, por lo tanto, de una prep time? Lo que queremos de una prep time es preparar el debate lo mejor posible para ganar ese debate, o para conseguir en ese debate cuál sea nuestro objetivo, porque a veces no podemos ganar, o a veces tenemos una posición en la que no nos sentimos especialmente cómodos, vamos a ver cómo tratar todos estos asuntos, cómo tratar todos estos escenarios, y conseguir el mejor resultado posible de la prep time. ¿Qué es lo más importante de una prep time? Porque lo normal es, cuando uno enfoca por primera vez este tiempo, no sabe muy bien cómo distribuirse el tiempo, no sabe muy bien cómo distribuirse el trabajo, cómo coordinarse con su compañero. Lo más importante de una prep time es realizar un planteamiento estratégico, que uno, sea eficiente con los recursos que contamos, y dos, nos permita sacar el mejor resultado en el debate. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos y que hay que gestionar de una manera eficiente? Tenemos dos recursos, tenemos un recurso de tiempo y un recurso de trabajo. El recurso de tiempo son los 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Tenemos un tiempo limitado. Ese tiempo hay que utilizarlo de la manera más eficiente posible. ¿Cuál es la forma de utilizar el tiempo de la manera más eficiente posible? Pues bien, es sencillo. Es buscando un proceso lógico de construcción argumental que nos lleve a que no estemos dando vueltas, no estemos dedicando demasiado tiempo a pensar, sino que, una vez hayamos sido capaces de establecer el primer paso, este primer paso nos lleve automáticamente a los pasos siguientes, y por lo tanto tengamos un proceso estandarizado de construcción de los argumentos, de construcción de los casos, de planteamiento estratégico del debate, que no nos haga estar divagando, estar pensando, no tenemos argumentos, si tenemos, y qué podemos decir aquí, y si esto lo dice oposición, vamos a intentar estandarizar eso para que sea lo más eficiente posible y no perdamos mucho tiempo en esto. El segundo recurso con el que contamos es el recurso de trabajo, y es que las parejas son dos personas. Es cierto que al principio da mucho miedo pensar que uno de los miembros de la pareja va a construir, mientras que otro miembro de la pareja se va a dedicar a otras tareas, como plantearse qué pueden decir el resto de equipos de debate, cuáles pueden ser las extensiones a nuestro caso, qué es lo que puede que llegue a cámara alta, o a compararnos con los posibles casos de oposición o intentar buscar las mejores ideas de oposición. Pero la diferencia entre hacer una buena y una mala prep time es que una buena prep time es una en la que dos personas se dedican a vomitar información y a construir argumentos, no piensan cuáles van a ser los argumentos de oposición, no piensan en lo que puede pasar en el debate o en las comparativas que pueden necesitar hacer, no se preparan esa parte del debate, que es tan importante como la parte de los argumentos, y entonces fracasan y en ocasiones se encuentran en debates en los que no saben muy bien por dónde hincarle el diente o por dónde moverse. Entonces esto puede ser problemático. Como digo, lo más importante, por lo tanto, es establecer una estrategia. Establecer una estrategia consiste en, primero, tener la capacidad de saber qué es lo que puede que ocurra en el debate y cómo voy a conseguir yo encajar en ese debate o conseguir en ese debate los mejores resultados posibles. ¿Qué es lo primero de lo que vamos a hablar en este taller de prep time? Aparte de todo lo que ya he dicho, lo primero de lo que vamos a hablar es de los tipos de emociones. De los tipos de emociones, porque entonces veremos qué tipos de factores nos tenemos que fijar más o en qué tipos de factores nos tenemos que fijar menos y posteriormente haremos una diferenciación de si somos cámara alta o somos cámara baja, porque hay una diferencia de planteamiento en las prep times. Si entramos en el primer tipo de emociones, son las emociones valorativas. Son emociones como esta casa lamenta, esta casa se alegra, esta casa apoya. Son emociones en las que se busca que los debatientes den razones de por qué algo es bueno o por qué algo es malo, por qué algo aporta una serie de beneficios o por qué algo aporta una serie de perjuicios. En definitiva, son emociones en las que, como su propio nombre dice, indica, son valorativas. Se espera un balance entre efectos positivos y efectos negativos para delimitar si es algo de lo que tendríamos que alegrarnos, si es algo positivo, considerado como bueno, o es algo que podríamos considerar como malo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener en cuenta los diferentes planos argumentativos a la hora de hacer la prep time. Normalmente en las emociones valorativas podemos hablar desde argumentos que no tienen consecuencias, o sea, argumentos de principios, por ejemplo, que algo es legítimo, que algo es justo, que algo es injusto, no tienen una consecuencia práctica en el corto plazo, sino que la tienen en un plazo muy largo, que es lo que se conoce como argumentos no consecuencialistas o como argumentos de principios, como ya habréis dado en anteriores clases. En segundo lugar, tenemos un plano argumentativo de consecuencias. En este también nos tenemos que centrar y es que desde una métrica más utilitarista tenemos que intentar identificar cosas concretas que ocurran en el mundo cuando aceptamos que la moción es buena o las consecuencias positivas que ocurren en el mundo con la moción para ver si esas son buenas o son malas, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos que pensar quizá en dos planos argumentales. Habrá ocasiones en las que una moción valorativa tenga pocos impactos prácticos y nos demos cuenta, por lo tanto, que la gran parte del debate se va a dividir en argumentos de principios. O un debate en el que los principios no importen tanto porque sean muy equivalentes en los dos lados de la cámara y entonces tendríamos que centrarnos en argumentos de consecuencias. En definitiva, cuando analizamos la moción, este tipo de mociones, vemos que podemos identificar incluso cuáles van a ser los terrenos de combate entre comillas en los que va a ser más eficiente luchar porque hay más carga argumental, más que decir, más peso y más posibilidad de ganar una relevancia con nuestros argumentos, ¿no? En segundo lugar, tenemos las mociones políticas. Las mociones políticas son aquellas en las que se propone llevar a cabo una medida. Implementar un plan, modificar un organismo existente, etc. Son mociones en las que, por lo tanto, lo que hay que analizar es cómo funciona el mundo actualmente y cómo funcionaría el mundo si introducimos la medida. Por lo tanto, tenéis que pensar que a la hora de hacer la pre-time tenéis que ser lo más comparativos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que tenéis que comparar muy bien cómo es el mundo actualmente y cómo cambiaría ese mundo si tomamos la medida. Con lo cual, hay que hacer un ejercicio imaginativo fundamental, ¿no? Un ejercicio imaginativo que consiste en saber cómo va a funcionar el mundo si yo cambio una organización. ¿Cómo funcionará el panorama de las relaciones internacionales si yo destruyo el Consejo de Seguridad? Por ejemplo, hago que en el Consejo de Seguridad no haya derecho a veto. Este tipo de cuestiones es, por lo tanto, imaginarse cómo operarán las realidades y entonces hay que tener una capacidad de comparar ambos mundos para si estamos en gobierno defender que el mundo que queda es mejor y si estamos en oposición defender que el mundo que queda es peor. En tercer lugar, tenemos las mociones de actor. Las mociones de actor se caracterizan porque al principio de la pre-time lo que tenéis que dedicaros es a caracterizar. ¿Qué es caracterizar? Identificar las circunstancias, las características que rodean a una persona en concreto. Puede ser un personaje político, un personaje histórico, quien sea que sea el actor de la moción. Para identificar las cosas que son más importantes para ese actor porque cuando identificamos cuáles son las cosas más importantes para ese actor vamos a ser capaces de identificar los argumentos que van a tener más relevancia en el debate. Porque si estoy hablando de por qué Donald Trump haría algo tengo que identificar cuáles son los intereses de Donald Trump y qué cosas le importan a Donald Trump. Y cómo de probable es que Donald Trump lleve a cabo determinados comportamientos para poder traer una argumentación que sea creíble y que sea un detonante válido para motivar una actuación por parte de, en este caso, Donald Trump o del personaje o del colectivo que estemos caracterizando en esta moción de actor. En cuarto y último lugar podemos hablar de las mociones dicotómicas. Las mociones dicotómicas son aquellas que nos plantean dos alternativas. Por ejemplo, esta casa preferiría que existiera un cielo concebido al modelo del cielo cristiano en lugar de un mundo de la reencarnación. Es una moción en la que constantemente tenéis que estar planteándoos la relación entre un mundo y el otro y la comparación entre un mundo y el otro. Es muy típico que muchos equipos salgan al debate ya que ven hablando solo de su libro, solo de lo que les toca defender o por el contrario solo las cosas malas del otro mundo. Porque es muy fácil encontrarle efectos a todo, ¿verdad? Entonces, la verdadera buena prep también en este tipo de mociones es aquella en la que constantemente está comparando diferentes planos de análisis. Son mociones que se centran sobre todo en ver los impactos sobre la persona, por qué un mundo y el otro afectan a la persona de diferentes maneras, sobre la sociedad, por qué un mundo y el otro afectan a la sociedad o a la concepción que vamos a tener del comportamiento, de la empatía, de la justicia social en un mundo y en el otro. Con lo cual, tenéis que hacer ahí un ejercicio más comparativo. Antes de entrar en una estrategia que podríamos aplicar o en una especie de plantilla que podríamos utilizar en las prep times, hay que tener claro que también hay una diferencia fundamental si estamos haciendo una prep time para cámaras altas que para cámaras bajas. Porque en cámaras altas vamos a tener por un lado una ventaja y por un lado una desventaja. La ventaja es que somos los primeros en hablar en nuestra bancada, con lo cual es menos probable que si explicamos bien nuestros argumentos nadie pueda quedarse con nuestro análisis en los que hemos identificado como los puntos más importantes del debate. Con lo cual, contamos con una ventaja para poder establecer las reglas del juego, para poder explicar bien los argumentos que son los más importantes de nuestro lado de la cámara y ganar esa ventaja. La desventaja es que tenemos menos tiempo y que no podemos ver los errores que hemos cometido y completarlos. Con lo cual, por esto, la prep time en una cámara alta tiene que ser muy eficiente en la construcción de los argumentos, en la completa identificación y prueba de todas las premisas, todos los nexos o mecanismos y todos los impactos, conclusiones, explicación de por qué algo es importante o por qué algo es probable que ocurra. Porque si dejamos un hueco en esto, es probable que una cámara baja lo identifique, nos ataque por ahí y se lleve nuestro análisis. Con lo cual, una prep time en una cámara alta estaría más enfocada a identificar dos o tres puntos relevantes o incluso un punto relevante en el debate que atraer 15 argumentos mal construidos que puedan dar ideas a una cámara baja que nos permitan ganarnos o quedarnos con nuestro análisis. Con lo cual, una buena prep time en una cámara alta sería una prep time en la que el equipo construyese unos argumentos y un caso sólido, coherente, con una buena sinergia entre sus argumentos que tocase diferentes planos de la realidad pero que no entrase en multiplicidad de argumentos sino que identificase los dos o tres puntos más importantes del debate y los explicara lo suficientemente bien y los blindara lo suficientemente bien para que sobrevivieran todo el debate. Que se preparara contra las posibles refutaciones que puedan venir a su caso anticipándolas y protegiéndose de ellas. Por eso es importante también que en una prep time de cámara alta identifiquemos bien cuál es probable que sea el caso de una oposición sobre todo cuando somos gobierno y de un gobierno cuando somos oposición para identificar las posibles debilidades de nuestro caso porque no vamos a tener posibilidad de responder a las cámaras bajas y eso en un punto de información que por 15 segundos no da tiempo a hacer mucho salvamento de los argumentos si no los hemos blindado desde el principio. Con lo cual, es importante que uno de los dos miembros de la pareja probablemente el vicelíder o el viceprimer ministro ya que no es aquel que tiene que explicar y construir los argumentos en primer lugar se dedique a pensar los posibles puntos débiles o los posibles puntos de ataque que pueden sufrir los argumentos para blindarlos y poder prever cuáles pueden ser esas refutaciones o cuál puede ser el mejor caso de oposición para intentar blindarse y para intentar protegerse de eso preventivamente. En una cámara baja el enfoque de la prep también es completamente distinto. Aquí no construimos argumentos porque podemos dedicar 15 minutos a construir un argumento brillante que sea el mismo que explique cámara alta y entonces hemos perdido absolutamente nuestra prep time. Aquí lo que tenemos que hacer es un enfoque distinto, un enfoque al estilo de lluvia de ideas o al estilo de intentar identificar diferentes puntos de análisis que puedan ser importantes. Es fundamental en una cámara baja acostumbrarse a no construir los argumentos en la prep time. Hay que acostumbrarse a construir los argumentos en mesa identificando los puntos que se han podido dejar las cámaras altas incluso muchas veces identificando un argumento que trae oposición y que choca con el argumento de gobierno y por qué el argumento de gobierno no ha conseguido ganar al argumento de oposición siendo nosotros cámara baja identificar en base a ese clash que no se ha solucionado para nuestro lado de la cámara identificar que le falla ese argumento y por qué por eso no ha podido ganar oposición. Si salvamos ese argumento nos apoderamos de ese análisis para que veáis que un enfoque desde cámara baja tiene que ser mucho más analítico en prever qué va a ocurrir en el debate o intentar leer bien el debate y tener identificados cuáles van a ser los puntos más importantes del debate porque a lo mejor a cámara alta se le ha olvidado alguno porque a lo mejor a cámara alta no ha desarrollado bien o no ha tenido el enfoque o no ha explicado la importancia o no ha explicado cómo va a ocurrir algo y nosotros preventivamente ya hemos identificado cuáles van a ser los puntos más importantes del debate. Por hacer una analogía intentar cuando estamos haciendo una prepe en una cámara baja ser como el estratega que mira el mapa de batalla identifica cuáles van a ser las zonas geográficas en las que se van a producir los conflictos ese es nuestro papel identificar los puntos en los que se va a producir choque y en los puntos en los que va a haber debate los argumentos de los que se van a hablar los análisis los colectivos los escenarios las personas etcétera ¿no? Intentar identificar todos estos agentes o todos estos elementos de debate e intentar preparar una argumentación o por dónde debería ir una argumentación en cada uno de estos elementos sería de todo punto digamos la construcción más eficiente en una cámara en una cámara baja también intentar identificar cuáles van a ser los casos de primer gobierno primera oposición ¿por qué? porque de esta manera es más fácil que pensemos cuáles son las ideas evidentes y normalmente las ideas evidentes suelen ser las más fuertes esa es la ventaja de las cámaras altas pero también esto nos va a facilitar un pensamiento lateral de intentar sortear lo más evidente que parece lo más importante para intentar encontrar colectivos grupos personas agentes como he dicho antes o escenarios que puedan ser igual de importantes o porque tengan unas especialidades unas especiales necesidades porque tengan unas especiales obligaciones porque tengan un mayor impacto a largo plazo porque tengan una mayor relevancia geográfica dependerá de la moción pero ese tiene que ser nuestro objetivo en una cámara baja ¿vale? para terminar ya este taller y que no sea muy largo vamos ahora a establecer cuál podría ser digamos una especie de chuleta o una especie de lista de cosas que hay que hacer en una prep time en qué orden para como he dicho al principio ser lo más eficientes posibles a la hora de preparar o a la hora de establecer una mejor utilización del tiempo lo primero y lo mejor que tenemos por lo que tenemos que empezar es en identificar qué es lo más importante del debate de qué va el debate en definitiva identificar la métrica del debate cuando salimos mi compañero y yo lo primero que nos preguntamos es de qué va este debate este debate va de en qué mundo Estados Unidos tiene menos injerencia en el resto de países del mundo en qué mundo un colectivo desfavorecido está menos desfavorecido qué es lo más importante en definitiva creo que la mejor pregunta que podemos hacernos es qué tiene que decir gobierno o qué tiene que decir oposición para ganar este debate identificando esto identificamos la mejor métrica puede que identifiquemos varias y entonces quizá deberíamos prepararnos para las varias métricas en función de lo que esté yendo el debate pero siempre es importante que lo primero y la primera pregunta vaya de qué es lo más importante del debate o cómo se gana este debate desde mi lado de la casa teniendo esto claro primero identificando cómo se gana el debate la siguiente pregunta es cómo gano yo en concreto siendo Cámara de Alta de Gobierno Cámara de Alta de Gobierno Cámara de Alta de Oposición Cámara de Alta de Oposición este debate para lo cual hay que hacer el ejercicio que he dicho de imaginarse qué es lo que es probable que ocurra a esto hay que dedicarle tres, cinco minutos a lo sumo porque es la primera parte en la que simplemente estamos realizando un planteamiento estratégico luego viene la táctica que es desarrollar los argumentos o pensar por dónde vamos a tirar o qué líneas de actuación vamos a coger entonces tenemos qué es lo más importante del debate cómo voy a ganar yo este debate y cuáles son mis objetivos de prueba en este caso los debatientes anglosajones tienen una expresión que es traer un claim traer un claim es lo que en debate académico llamaríamos la línea argumental y es yo voy a decir una frase y esta frase va a definir cuál va a ser mi caso qué es lo que yo voy a decir en este debate o qué es lo que yo voy a defender pensad que tener más de un claim muchas veces es completamente ineficiente lo que hay que buscar es que los argumentos se coordinen entre sí y a lo mejor en ocasiones sólo vais a traer un argumento o sólo vais a traer un punto de extensión y es importante tener un claim claro porque intentar probar muchas cosas pensad que son 14 minutos o 7 minutos de construcción probablemente os lleve a que no terminéis construyendo bien ninguna de ellas con lo cual identificar un claim es una de las cosas más importantes en el debate cosa que haremos una vez tengamos una métrica una vez tenemos esto uno de los miembros del equipo se tiene que encargar después de haber hecho una determinada después de compartir ideas a lo que dedicaría a otros 3-4 minutos a lo sumo ya llevamos un total de 9 a construir o a pensar en esos argumentos mientras el otro miembro del equipo tiene que pensar cuáles son las mejores contestaciones a esos argumentos o cuáles son los mejores casos que pueden salir que pueden chocar con el nuestro y a pensar una contestación a estos casos por último la última parte de la prep time debería venir dedicada a una especie de checklist una checklist en la que los dos miembros del equipo comprueben que tienen todas las premisas probadas para esto es interesante porque uno de ellos ha estado pensando en la parte propositiva y otro en la parte de oposición con lo cual tiene a uno que va a defender por qué las premisas están bien probadas y otro que se ha podido dar cuenta de que a lo mejor esta premisa es débil o otro que se ha dado cuenta pensando el caso de oposición que aquí hace falta una prueba o aquí hace falta una explicación o aquí hace falta una caracterización después nos vamos a la parte de comprobar que los mecanismos estén bien establecidos que esté bien demostrado que las cosas van a pasar como nosotros decimos por qué van a pasar como nosotros decimos y cómo es de probable que ocurra las cosas tal y como nosotros decimos en definitiva explicar los nexos explicar los mecanismos si queremos ir a una terminología más técnica de BP y en último lugar verificar la importancia de los argumentos traídos ¿qué quiere decir esto? lo que se llama el impacto verificar que las cosas que nosotros decimos que son importantes en el debate A. son lo más importante del debate o de las cosas más importantes B. son probables que ocurran de esta manera tenemos una verificación hecha por dos personas que han estado pensando las cosas de diferente manera de que realmente nuestra argumentación es la más válida y la mejor para el debate así que como veis una preta realmente es un ejercicio estratégico podría decirse que los debates una gran parte de la influencia de ganar o perder un debate está realmente en la preta y menos en el ejercicio o en el desempleo que luego se haga durante el debate con lo cual es probablemente la parte más fundamental es la parte más estratégica y la parte donde hay que desarrollar esa capacidad de lectura del debate lectura de las mociones de lectura de los equipos y identificación de los puntos más fuertes es quizá lo que más cuesta hacer pero también creo que es lo que produce un mayor rédito y una mayor estabilidad a la hora de ganar debates espero que os haya quedado claro espero que os haya parecido entretenido el taller para mí ha sido un placer poder daroslo y nos vemos en clase